¡Hola a todas! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Nuria y en el video de hoy voy a enseñaros mi diario de Navidad. Os voy a enseñar concretamente la primera semana que he hecho hasta empezar el mes de diciembre, o sea, lo que vienen siendo los días del mes de noviembre. ¿Y por qué os lo enseño así todo entero sin enseñaros página a página como he ido haciendo el proceso? Pues bueno, porque algunas páginas las he hecho ya de noche, porque aparte hace un tiempo malísimo ahí fuera, parece Mordor de lo negro que está y ahora que parece que hay un poquito de luz digo, va, voy a aprovechar y les enseño cómo está quedando mi diario. Así que nada, empezamos. Bueno, ya visteis cómo había hecho mi portada y si no os dejo el enlace del vídeo por aquí para que la podáis ver. Y la hice, bueno, me tejí esta bufandita, hice este shaker y bueno, decoré todo, ya podéis verlo en el vídeo, que he quedado muy chulo. También os enseñé el proceso de hacer esta página en la cual hay un texto oculto en este bolsillito. Y también os grabé el vídeo en el que montábamos el árbol. Ya veis cómo quedaron al final las páginas, quedaron súper bonitas y aquí está todo, todo, bien puestito. Lo que viene ahora no lo habéis visto y son simplemente un par de páginas más que me apetecía que vierais. Este vídeo va a ser muy cortito, pero quería que estuvieseis actualizadas de cómo va avanzando el diario. Por lo menos hasta ahora, porque no sé si voy a poder seguir scrapeando a este ritmo. Entonces, bueno, pues lo que tengo hecho al menos que lo veáis. Mirad estas páginas. Estas páginas es posible que os suenen porque me he inspirado en Ant Miles, mi amiga compañera de DT, Ana, que hizo esta página para su diario. Y yo pues se la he copiado milmente. Bueno, se la he scraplifteado, que sería la palabra que utilizamos en el scrap cuando nos inspiramos en alguien para hacer un proyecto similar. He hecho un scrap lift de su árbol de Navidad, el cual os invito a visitar. Tenéis el vídeo colgado en su canal de YouTube y es posible que en el de Kimidori también, así que por favor id a verlo porque vale mucho la pena. Os cuento. Estas páginas las he dedicado a los días que fuimos a Madrid, al taller de scrap lockers con Bea Balin y Estefi Riet, el taller organizado por Laura Bailora. Y he aprovechado y estas páginitas las he hecho con la colección Wonderland y aparte he utilizado los colores de esa colección. ¿Qué he utilizado? Bueno, pues un trocito de papel que nos sobró del taller, aquí y aquí hay dos trocitos. He troquelado las ramitas de los troqueles de Laura Bailora y he puesto solamente dos fotos, porque ya tengo un mini álbum con las fotos de ese día. Así que he puesto una foto de las galletitas para recordar un poco cómo era el ambiente en los talleres y la foto de todas mis compañeras de apartamento y de taller. Esto es el día 23 de noviembre. Fue un fin de semana muy guay y aquí he hecho un pequeño journaling con una máquina de escribir sobre Bellum que he colocado sobre un die-cut que he colocado sobre el papel. Luego este corazoncito es antiguo y unos par de Neymes que hay por aquí. ¿Para hacer el árbol? Bueno, Ana nos enseña el árbol terminado y nos cuenta un poquito cómo hacerlo y os explico cómo he hecho yo el mío. Esto es el sello de regalitos de Mintopia, que lo tengo sucio, no lo he limpiado todavía. Pero os enseño el plástico superior, sería este sello, ¿vale? Vienen los recuadritos, los estampaditos de papel y los lacitos. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues primero estampé todos los colores de fondo en amarillo, en mostaza, bueno, es como un doradito, el amarillo, el doradito, el azul grisáceo, el menta y el rosa clarito. Entonces, estampé todos los regalos, luego estampé lo que venían siendo lo que iba a hacer embossing, por ejemplo, hice el embossing en la estrella, hice el embossing en los estampados de los regalitos y empecé a hacer embossing en los lacitos. ¿Qué hice? Pues lo hice por colores. Hice una capa de tienda transparente para embossing, Versamark, que es la que utilicé. Entonces hice una capa en la que utilicé todo lo que viene siendo el polvito transparente. En otra, el polvito blanco. Otra con el polvo rosa, con el dorado y con el menta de purpurina. Y así pues iba haciendo por capas y la verdad que fue muy divertido, es entretenido y laborioso, pero queda el resultado genial. Eso sí, yo lo hice ayudándome de una base de estampación. En este caso yo utilicé la primera de todas que salió de We Are Memory Keepers, que no es la mejor de ellas, pero que me vino súper bien. Yo os recomiendo tener una base de estas para hacer este tipo de proyectos porque con ayuda de los recuadros pues sitúas todo súper bien y la verdad que me funcionó de maravilla. Esta o cualquier otra, ¿vale? Esta es la primera, no es la mejor porque no es la base enmantada y se mueve un poco el papel y tal, pero a mí la verdad que me funcionó muy bien para hacer este proyecto. Y a continuación, bueno, pues una de las páginas especiales con las fotos de la sesión de Navidad que hicimos con Estoba de Amor. Es una página muy sencilla en la que lo que manda son las fotos. ¿Qué hago yo? Me mando a imprimir en La La Lab, que os dejo el código también en la caja de información, lo tenéis porque es donde suelo imprimir mis fotos. O las imprimo en casa con la selfie o las imprimo en La La Lab. Y bueno, me mandé a imprimir unas cuantas en tamaño DIN A4 y entonces luego las recorté al tamaño del papel del álbum. Le puse aquí los die cuts de Cuento de Invierno, una cartulina amarilla. Esta cartulina amarilla, que es casi toda una mostacita, parece que sea como un punto entretejido. Y como yo llevo la Rebecca amarilla, pues la verdad que me queda muy a tono. Un poquito de journaling en un papel cortado a tiras, un poquito de lettering y aquí puse las dos estrellitas y aquí el marquito. Una página muy sencilla en la que los protagonistas son las fotos y nosotros, que nos lo pasamos pipa, como se puede ver en las imágenes. Y esta ya es la última página, a partir de aquí no hay nada, empieza ya diciembre. Y aquí simplemente utilicé una fotografía de mi poblado de Navidad con los Sylvanian, que es una de las cosas favoritas de la Navidad, sacar el poblado y los Sylvanian. El peque juega un montón con las casitas, quedan súper bonitas y yo creo que este año es posible que mire de hacer alguna más. No sé, ya veremos si me da tiempo. Y bueno, he puesto la tarjeta de tradiciones familiares porque sacar el poblado, montar la decoración de casa y jugar un poquito con la decoración de casa, pues es una de nuestras tradiciones. Y aquí ya empezamos con el mes de diciembre. He utilizado el separador que venía con el kit. Es un separador que por este lado ya veis que tiene este dibujito y por detrás es rosa, así que me vendrá genial para scrapearlo. Y que he hecho, pues le he pegado unos cuantos copos de los diecats de copitos, también le he puesto unas cuantas lentejuelitas de copitos de nieve y a la chica, al dibujito, lo que he hecho ha sido ponerle un poquito de Glossy Accents en los labios para que se vean jugositos y brillantes. Y en los pendientes le iba a poner Glossy pero finalmente le puse Nubodrops, le puse este, un... le puse este, el Nubo Glitter Drops y este es el color blanco, que viene siendo el 758N, White Blizzard. Y queda genial porque luego se queda transparente pero con la purpurina. Mira, os lo voy a enseñar más de cerca para que veáis el efecto que hace. Aquí tenemos el Glossy, que se ve un poco brillantito y aquí tenemos pues el Nubodrops. La diferencia entre el Glossy y el Nubo es que el Nubo se queda con relieve y el Glossy se queda más planito. No es que coja un super relieve pero bueno, ya sabéis que es para hacer en Emil Lodge, entonces pues queda más montaña que en el Glossy. En el Glossy aunque le pongamos una buena montaña luego es como que se echaba un poquito y se queda más plano. Y ya está, esta es mi primera semana y tenía muchísimas ganas de enseñárosla. Yo espero que os haya gustado. Si así ha sido ya sabéis, dadle al like, subid esos pulgacitos hacia arriba. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada de nada. Y recordad que si le dais a la campanita, Youtube os avisará cada vez que haya un nuevo vídeo. Con todo esto me despido deseando que os lo estéis pasando genial en el mes de diciembre que ya ha empezado. Que estéis siendo super felices, que llevéis vuestro diario más o menos al día. Que al menos os divertáis cada día o cada dos días con él. Que recordaros que no hace falta fotografiar todos los días. Que ya veis que yo hago solo fotos o pongo solo fotos de los días que me apetece. Que si tenéis fotos de sesiones pues las podéis poner por en medio sin fecha ninguna. Que si os apetece poner las fotos desordenadas como yo esta que tendría que ir en realidad con estas del árbol. Pues las podéis desordenar, que no pasa nada. Y que cuando miremos el álbum después de unos años no viene de que sea un día o sea otro. Y sobre todo que os lo paséis super bien, que os divirtáis mucho. Que estéis recopilando todos vuestros recuerdos navideños. Y que seáis muy muy felices. Os mando un besazo enorme. Adiós.